Factores, siempre empiezan con 1. 15 dividido por 1 es 15, aquí. Después, 2. 15 no puede ser dividido por 2. Después, 3. 15 dividido por 3 es 5. Después, 4. 15 no puede ser dividido por 4. Después, 5. 5 es aquí. Factores. 20, siempre empiezan con 1. 20 dividido por 1 es 20. Next, 2. 20 dividido por 2 es 10. Next, 3. 20 no puede ser dividido por 3. Next, 4. 20 dividido por 4 es 5. Next, 5. 5 es aquí. Factores. Equal. Equal. 5 es el mayor factor común, por lo tanto, es 5. Baseor. Baseor. Equal. La marca.